Debido a complicaciones que tristemente tuvo por la diabetes, el actor mexicano Jaime Garza partió de este mundo a sus 67 años de edad. Por esta enfermedad incluso le tuvieron que quitar una pierna. Esta mañana la noticia fue confirmada por su expareja, la también actriz Rosita Pelayo. A través de una pequeña entrevista ella mencionó que la pérdida de su ex esposo ocurrió en la tranquilidad de su casa, cuando él estaba acompañado por su hermana y por su padre. Para el programa Sale el Sol, Rosita mencionó Sí, estoy muy triste por mi Jaimito, porque sí nos separamos, pero siempre queriéndonos, nunca nos dejamos de hablar. Siempre estuvimos preocupados uno por el otro y me cayó fuertísima la noticia. Él ya estaba enfermito, no estaba muy bien, pero así es la vida, nos tenemos que ir. La actriz quiso hacer énfasis en que Jaime Garza padecía diabetes desde hace varios años atrás, recordando que por esta enfermedad le quitaron una pierna y tuvieron que operarle la otra. Acerca de esto ella mencionó, a Jaime le hicieron una operación en su otra pierna en la que le quedaba. Yo no sé bien cómo fue la operación, pero él me decía me rasparon y no sé qué tanto le hicieron, pero sí fue fuertísima porque él me decía me duele horrible, no sabes lo horrible que me duele la pierna. Este gran y famoso actor tuvo una enorme trayectoria en su carrera artística. Él pasó por cine, teatro y televisión. La última participación que tuvo fue en la telenovela El Bienamado en 2017, pero siempre lo recordaremos en la pantalla chica por sus participaciones en producciones como Cachun Cachun Ra Ra, Simplemente María, Vivan los Niños, El Vuelo del Águila, Salomé y muchos más. Jaime Garza era considerado como todo un galán en su época, ya que tuvo un amplio historial amoroso, pero el noviazgo que sostuvo con Viridiana a la triste lo marcó de por vida. En su juventud, Jaime tuvo un pequeño romance con Viridiana, la hija de Silvia Pinal a quien él mismo ha calificado como su gran amor. Tristemente ella perdió la vida en un percance automovilístico. En 1982, el amor de esta pareja surgió cuando estaban grabando Cachun Cachun Ra Ra. Al ser parte de la misma comunidad artística, la pareja organizó una fiesta. La llevaron a cabo en el departamento que tenía Jaime en aquellos ayeres. No obstante, de un momento a otro, Viridiana se fue. De acuerdo con lo que relató el actor en 2017, Viridiana mostró una actitud extraña al irse de repente. Ella se despidió sin previo aviso. El actor quiso hacer énfasis en que ella no estaba tomada. El siguiente recuerdo que tenía el actor. Era como lo estaban llamando a la puerta para decirle que tristemente Viridiana había tenido un percance automovilístico y no había sobrevivido. El actor y escritor nunca tuvo hijos y durante sus últimos días estuvo acompañado por su padre y de la familia de su hermana Ana Silvia, por lo que fue tío de la actriz y cantante Mariana Garza. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.